que estaba sentado a la ventana rentido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole y dijo no os alarméis, pues está vivo después de haber subido y partido el pan y comido hablando largamente hasta el alba y salió, perdón y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, amén tome su asiento hermanos no sé si damos gloria a Dios al Señor por su palabra hermanos y amigos esta tarde quiero hablar sobre el tema el descuido trae muerte y consecuencias graves el descuido trae muerte y consecuencias graves bendito sea el nombre del Señor esta historia narra acerca de un joven y dice la Biblia que Eutico era un jovencito no específicamente habla la Biblia de cuantos años tenía pero obviamente dice la Biblia que era joven y como siempre la característica del joven es que no pone atención y la característica del joven es esa que el joven él dice rojo y aunque sea verde pero él dice rojo y es rojo y por ahí se va y creo que no deberíamos de condenarlo porque nosotros también pasamos esa estapa ¿cuántos fueron jóvenes aquí? ¿cuántos fueron jóvenes y jovencitos? entonces usted sabrá que lo que yo le estoy diciendo es una realidad al joven se le considera como una persona inmadura como una persona irresponsable como una persona que no entiende como una persona que no razona y por eso dicen por ahí que el joven hace locuras porque en su adolescencia es una persona que no razona o sea usted ve a los jóvenes por la calle hermanos oiga no sé si usted observa en unas motos y hace que la moto se pare en una hermanos con una llanta para arriba y cuando uno ve dice ah está loco y si no es así pues anda en el carro allá en la calle y lo vemos que anda bien bonito y va corriendo a 90 mil millas por hora y uno rápido dice ese es un joven y yo digo pues era joven y dice que cuando Pablo predicaba la palabra dice que a dormir se puso a dormir rico mientras Pablo se desgaleaba roncando roncando estaba matado de la sanción así como algunos que vienen a dormir rico aquí mientras yo predico y dice que le agarró un cansancio de tal manera que estaba matado de el cansancio no ustedes hermanos jóvenes pero la mayoría de jóvenes son a la gana no los que están aquí no lavan ni el plato donde comen no lavan ni el plato donde comen y por eso le dije que el joven tiene ese mal como le dijera esa mala fama que no es ordenado que no escucha etc entonces es un tico estaba cansado no sé que tanto hacía ese muchacho pero la cosa es que estaba cansadísimo trabajaba mucho tenía part time debe de ser que tenía part time full time extra time y yo no lo sé yo solo me estoy figurando que porque estaba tan cansado y que a la hora de la predica en lugar de estar escuchando la palabra de Dios se puso a dormir porque llegó hasta el punto este joven de jugar con aquellas cosas importantes de la vida con aquello que se llama la palabra de Dios porque llegó este jovencito hasta un descuido espiritual donde no le interesó lo que el apóstol Pablo predicaba donde no le importó lo que el apóstol decía y lo único que hizo fue dormir a la hora de la predica yo no sé que lo que tiene que en todas las iglesias no en todas pero todo está bien a la hora la alabanza todo el mundo canta todo el mundo aplaude si no se sabe la alabanza por lo menos le hace hablar a todo el mundo y aplaude y aplaude y aplaude pero el problema es que cuando viene la hora de la alabanza o cuando viene la hora perdón de la palabra hay cansancio y pareciera ser que este problema esto está sucediendo actualmente donde el descuido ya no sería la muerte física sino que el descuido espiritual de mucha gente hermanos oigan los está llevando a un sueño profundo donde ya no siente nada de deseo por escuchar la palabra de Dios nos está llevando a una condición de muerte espiritual donde ya la gente hermanos no tiene hambre de esta palabra la gente hermanos no tiene sed de esta palabra y parece que estamos cayendo en ese descuido que cayó en un tico aleluya donde hermanos y hermanos muchas veces no nos dan ni deseo de leer la biblia no nos da deseo de congregarnos y escuchar muchas veces la palabra se nos hace una eternidad aleluya porque porque estamos cayendo en una fraudeza espiritual por haber sumentado la maldad el amor de muchos de nosotros se inflará y toparemos las cosas de Dios como que no vale nada pero hay gente que todavía entiende y reconoce que cuando leemos la biblia estamos escuchando la voz del eterno la voz del rey de reyes la voz del señor de los señores aleluya que dice el cielo en tierra pasará pero mi palabra no pasará levanta la mano y amén al señor y estamos llegando al punto donde parece y digo y repito que estamos como Eutico cansados pero no les hablan de una fiesta un cumpleaños no les hablan de comer no les hablan de hacer dinero ahí no hay cansancio Eutico estaba cansado Eutico estaba tan cansado que Eutico está igual que muchos cristianos cansados pero no cansado físicamente sino cansado espiritualmente bendito sea el nombre de Jesús Eutico estaba cansado físicamente pero si nosotros traemos este mensaje nosotros no estamos tanto cansados físicamente estamos cansados espiritualmente espiritualmente muchas veces estamos cansados que no queremos esforzarnos y está el predicador predicando y parece que por aquí no te entra y por aquí no sale salimos de esa puerta y no sabemos que habló el predicador de la palabra de Dios porque andamos tan materialmente nosotros programados que mañana tenemos que trabajar que mañana tenemos que empezar un nuevo trabajo estamos tan materializados que la palabra de Dios no haya cabida en nosotros no haya cabida y parecía ser que Dios hable con la panca porque los que están sentados en la banca estamos muchas veces como maribundos ¿cómo le dicen? muribundos perdón que estamos aquí pero nuestros pensamientos están quien sabe nuestra vida está aquí nuestro cuerpo está aquí pero nuestros pensamientos están que mañana tenemos que trabajar y dice la Biblia y un joven llamado a un chico que estaba sentado a la ventana mira donde se fue a poner este joven mira donde se fue a sentar a la ventana no pudo sentarse en otro lugar porque a la ventana se fue a sentar siempre buscando el peligro no se pudo sentar en una silla y dormirse ahí tranquilo en la silla no a la ventana se fue a sentar sentado dice a la ventana rendido de un sueño profundo por cuando Pablo desertaba largamente y esto como que como que suena alguna gente cuando le saque tal algo que largo ese mensaje que largo que tremendo se están tardando por los mensajes y empezamos a murmurar y a hablar y a decir hasta tengo contado el tiempo que pedí del pastor y hoy se tardó con el mensaje de la palabra del Señor como que si estamos empachados de la palabra y estamos tan empachados que ya escuchar un mensaje largo para nosotros es un serio problema espiritual por alguno quizás fuera como que hermano predicara uno como 5 minutos y dijimos hermanito traga el tiempo traga la ofrenda y vamos a dormir a la casa y ya el mensaje ya estuvo hermanito 5 minutos y ya hermanos y dice la palabra de Dios que estaba tan matado del cansancio que se sentó en una hermano soy de alguna ventana pero yo no quisiera hablar tanto del cansancio físico de este muchacho sino que yo quisiera traer este mensaje al cansancio espiritual al cansancio espiritual saben que hay personas que andan a puras penas espiritualmente hablamos hay personas que andan a puras penas y son personas que hay que andarlos siempre animando porque ellos están desanimados todo el tiempo todo el tiempo hay que animarlos todo el tiempo hay que cuidarlos porque ellos están tan cansados espiritualmente que no quieren saber nada del evangelio muchas veces no quieren saber nada de la iglesia muchas veces no quieren saber nada de los compromisos oh gloria a Dios para siempre parece que estamos entrando en una estapa de un sueño profundo espiritualmente hablando estamos entrando en una estapa de un sueño tan tremendo hermanos que ya no nos no nos levanta nada no nos levanta ni un mensaje hermanos hermanos soy de esos mensajes fuertes no nos levanta un mensaje suave ya nos sentimos si estamos aquí o estamos en el cielo parece que hemos caído en un sistema gloria a Dios para siempre de muerte espiritual pero yo he venido a decirles que esta hora que hay consecuencias cuando hermanos ignoramos la voz del eterno hay consecuencias cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios nadie cae de la noche de la mañana hermanos la gente cae en pecado o cae en maldad porque se descuidaron de Dios aleluya aleluya no nadie cae de la noche de la mañana no todo es planeado deja de llorar ya no se congrega ya no leen la Biblia es más ya se perdieron dos martes ya el otro martes le da cansancio ya llevan dos martes que no se congrega el tercer martes apareció la comadre que nunca la había visto y que se diga la comadre vino y no vino al culto ya lleva tres martes y ya el tercer el cuarto martes dice ay me siento cansado y trabajé fuerte y me siento cansado ya lleva cuatro martes que no se congrega ya no va a ir a la iglesia está hablando señor a ver el martes que ya no hora cuatro así va la gente la vida espiritual así la lleva el apagando la lámpara sí o sea fue a toda la primera vez le gustó fue a toda la segunda apareció la comadre fue a toda la tercera está cansado y la cuarta vez que no vino fue porque cualquier mentira cualquier mentira y así llevamos la vida evangélica ¿verdad? al punto que ya no solo es los martes que no vienen deja de venir los viernes deja de ir a la cédula los sábados ¿verdad? no es que las caídas llevan un proceso hermanos no cree usted que Boutico fue así por así no ya había un proceso ¿a cuánto les gusta quedarse los días del puerto hermanos? en la casa ¿o cuánto buscan cosas que hacer el día el mundo? porque no hay culto el lunes y estamos durmiendo no hay culto el miércoles estamos durmiendo no hay culto el jueves estamos durmiendo pero que lástima que el día del muerto siempre hay que hacer personales para no congregarnos por lo menos diga gloria al señor por lo menos diga ay me está hablando mi señor pero yo siempre siento o sea los días de culto los utilizamos para ir a lavar los días de culto los utilizamos para dormir los días de culto los utilizamos ¿para qué? para otras cosas y entonces el sueño espiritual se va apoderando de nosotros al punto escuchen esto escuchen esto al punto que ya no nos da deseo de venir a la casa de Dios no nos da deseos de congregar no nos da deseos de orar no nos da deseos porque la vida espiritual es como ejercicio ¿cuántos van a hacer ejercicio? calvanta la mano ¿cómo les vamos a condenar? si es por su salud pues vaya a hacer ejercicio nadie hace ejercicio ni saben que es eso pero hacer ejercicio correr es una disciplina es una disciplina que si usted no la aplica y no se esfuerza hermano es difícil si es difícil es difícil porque fíjense que el pan es rico ¿verdad? que es rico el pan el café es rico y hoy me dio un dólar de café no sé que ya los tiene la gente no sé si quieren tienen hermano con platos con los cafeteras no sé porque no sé qué onda es eso pero el café el chocolate es bueno el pan del 7-11 es bueno el pan todo eso es bueno ahora siga comiendo usted siga comiendo dulce siga comiendo todas esas cosas y va a hacer ejercicio ahí me cuente el otro año cómo va a estar usted entonces es un ejercicio es un ejercicio que hay que merece disciplina por ejemplo yo me programé que mañana si el señor me da vida y manejo vida yo mañana tengo que ya empezar nuevamente a correr necesito correr aleluya Dios lo escucha Dios lo escucha y ahora me cuesta ir a correr me cuesta como un minuto que corre ya estoy cansado ya no aguanto ya me estoy abogando ¿verdad? por la gordura entonces la vida espiritual es una disciplina que si tú empiezas a dejar de venir al culto y empiezas a dejar de orar y empiezas a dejar de ayunar vas por el camino que Eutico cayó de la tercera es del tercer edificio del tercer edificio cayó y dice que se murió y que estaban todos tristes llorando pero que el apóstol ya vamos a ver ahí como número uno Eutico estaba tan cansado hermano de tal manera que así como Eutico hay cristianos que están cansados pero espiritualmente hablando porque si hablamos de trabajo aquí hay hermanitos que ya trabajan cuatro horas y a las cuatro horas ya tienen que irse a dormir porque ya no aguantan el cansancio entonces no están trabajando fuerte ¿qué dice la Biblia en Mateos 11 28? dice la palabra venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar o sea que si alguien se siente cansado venga el Señor Jesucristo ya lo va a hacer descansado pero quedándose en la casa quedándose en el parque usted no va a arreglar nada cuando estamos aquí en esta hora gloria al Señor recuerdo que aquí una hermana me dijo pastor yo no voy al cuerpo ahora porque me siento mal me siento enfermo me siento dolor de cabeza y yo le dije hermana por favor venga porque hoy Dios la va a sanar y la hermana vino gracias al Señor no se quedó en la casa y vino al templo hermanos no dudo que Dios la sanó ¿sabe por qué? cuando te sientas cansado cuando te sientas que ya no puedes ven a la casa de Dios aquí el Señor te va a dar fuerza aquí el Señor te va a dar fortaleza pero no te quedes en casa porque si te quedas en casa no vas a lograr nada al contrario aleluya vas a empezar en un decayimiento espiritual y para no caer hay que esforzarse hay que animarse a uno mismo hay que fortalecer a uno mismo hay que orar a uno mismo y seguir esta carrera de la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro hay que aplica gloria al Señor en esta hora cuando te sientas cansado descansada vente a la casa de Dios cuando te sientas con ese cansancio es cuando más debes de luchar de venir a presentar delante Rey de Rey y Señor de los Señores porque tomar muchas veces la iglesia como algo que no interesa como algo que hermanos oiga hermanos no importa no saben que le estamos dando terreno al enemigo cuando empezamos a retroceder y empezamos a retroceder cuando más tenemos que avanzar para adelante para la gloria de Dios la única manera que usted no no puede venir al culto es que usted esté en un hospital en una cama de un hospital ahí se le trae bueno si usted está en su casa usted puede venir a la iglesia a recibir fuerzas de parte de Dios amén hermanos y hermanos venid a mi todos los que están trabajados y cargados y yo dice el Señor Jesús los voy a hacer descansar no es cierto que cuando uno viene a la iglesia y se va a la iglesia ya se siente diferente no sé si a usted le pasa eso pero a mí me pasa eso que yo también vengo cansado vengo hermanos atribulado pero cuando salgo de la iglesia me voy bendecido para la gloria de Dios cuando salgo bendecido de la casa de Dios amén sí vengo cansado vengo hermanos atribulado vengo con cargas pero cuando me arrodillo y hermanos oigan canto del Señor hermanos es como dice la alabanza levanto mis manos aunque no tenga fuerza aleluya que tenga mil problemas pero levantar las manos hay un secreto oigan esto es lo que les voy a decir cuando uno levanta las manos hay un secreto de parte de Dios ¿saben por qué? porque cuando Moisés se sentía que no podía dice que le levantaron las manos al ciego de Dios y el hombre avanzaba para la gloria de Dios cuando levantamos las manos es señal de victoria alabado y bendito sea su nombre cuando levantamos las manos no es señal de derrota cuando levantamos las manos es señal de obligación Cristo mire a su nombre en esta hora hay un secreto cuando uno levanta las manos sí así fue con Moisés dice que cuando Moisés empezó a perder fuerza y perder la batalla dice que los hermanos llegaron y le levantaban las manos al ciego de Dios cuando te sientas cansado cuando te sientas atribulado levanta las manos al cielo aleluya y cierra tus ojos y levanta tus manos y dile Señor levanta mis manos en señal que yo estoy en victoria amén hermanos dice la Biblia la palabra de Dios y vencido del sueño cayó el tercer piso abajo y fue levantado muerto claro el tercer piso entonces descendió Pablo y se echó sobre él mire esto es lo que hizo Pablo y abrazando el hijo no os alarméis pues está vivo aquí vamos a ver otra cosa o sea Eutico muere pero hay un milagro aquí que sucedió que el muchacho volvió a revivir ¿sí? ahí lo va a ver usted número dos Dios hizo un milagro de resucitar a Eutico ¿sabe por qué lo hizo el Señor? para dar a entender al joven que no es el momento de estar cansado a la hora de escuchar la palabra de Dios dice gloria a Dios hermanos a la hora de la predica van caminando a la hora de la predica van yendo al baño a la hora de la predica van yendo ahí platicando con la gente escuchen la palabra de Dios no va a ser que se callan ustedes por ahí al baño se vayan a caer por ahí se quemen las costillas como un castigo de parte de Dios ya no le gustó ¿verdad? cuando se predica la palabra hay que escuchar atentamente así como cuando vamos a la corte y está hablando el juez ahí nadie se está levantando no ahí nadie está con el teléfono perdido ahí nadie está practicando medio número está como que son ángeles caídos del cielo atendiendo la voz del juez pero cuando se predica la palabra parecía ser que nosotros ignoramos que Dios que está hablando en ese lado pero cuando uno predica la Biblia es el Señor que está hablando usando nuestros labios entonces cuando usted ve la célula vaya reverentemente a la célula porque cuando el líder está predicando está hablando de Dios y usted no puede estar ahí hablando por teléfono usted no puede estar testeando usted no puede estar ahí estar haciendo otra cosa más que escuchando la bendita y poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de los Señores cuando hablaban al Cristo en la gloria en esta hora la iglesia que come palabra es una iglesia fuerte la iglesia que come Biblia es una iglesia poderosa que el diablo no va a poder detener porque la Biblia es el alimento para el alma y dice gloria Dios el Señor en esta hora se lo traigo las iglesias que nos tomen Biblia que nos tomen palabra son iglesias que tarde que temprano el diablo la va a zarandear y la va a destruir pero una iglesia que come palabra no la destruye el diablo porque la iglesia que escucha palabra y la pone por obra está fundada en la roca que es Cristo y la roca se llama Jesús de Nazaret la roca es el Rey de Reyes y Señor de los Señores es la iglesia fuerte bendito sea su nombre Dios hizo un milagro de resucitar a este joven y usó al mismo apóstol Pablo así como somos bravos nosotros nosotros hubiéramos dicho ah bueno ya se murió ese reverde también si nosotros somos así así nosotros hubiéramos estado predicando en este momento usted dice no hombre está bueno ya Dios se lo llevó a este muchacho reverde que no entiende pero dice que el apóstol vino y se echó al cuello del muchacho que tremendo que después que el apóstol le está predicando no le hizo caso y se cayó ahora el mismo apóstol viene a llorar o más bien a consolar a la gente que estaba llorando y le dice no llore le dice el muchacho está vivo le dice ya va a resultar dice mire que palabra del siervo de Dios aleluya pero nosotros no nos vemos nosotros nos veíamos enojados nosotros nos enojamos y nos enojamos tanto que nosotros pudiéramos orar con ese muchacho es más gracias a Dios que se murió pero el hombre el hombre vino y se echó dice en el capítulo 10 dice entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole y dijo no os aderméis pues está vivo amén amén hermanos ¿saben quién fue otro que hizo algo así hermanos? fue Elías Elías tuvo esa misma experiencia del apóstol Pablo fue hasta el momento yo he encontrado solo dos siervos que se asimilan a los dos en el mismo milagro el apóstol Pablo ya hablamos este milagro pero hay otro también hay otro llamado el profeta Elías y eso lo menciona en el capítulo número 17 versículo 21 de primera de reyes y dice y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas golpear el alma de este niño a él y dice que el alma puede afectar al niño o sea que hay dos milagros uno en el antiguo testamento y el otro en el nuevo testamento que hubo un niño también que Dios le devolvió el alma al niño por la oración del profeta Elías un aplauso al señor hermano por favor por favor ¿cuántos muertos han recitado ustedes hermano? ¿cuántos muertos han recitado ustedes? ¿a cuántos han resucitado hermanos? por lo menos aquí tenemos dos casos uno el hermano Pablo el otro el hermano Elías y ustedes hermanas ¿cuántas muertos han resucitado? ¿ya han orado por ellas? ¿y ya han vuelto a la vida? ¿han orado por alguien? si no oran ni por ustedes ni por ustedes ni por nosotros no oran por otra gente si no oran por nosotros por nosotros mismos ¿cuántos por otra gente? ven hermano ven ¿es la verdad? si nosotros mismos no oran continuamos vamos a tener deseos llorar por otra gente pues aquí tenemos dos casos dos siervos de Dios que fueron usados de parte de Dios para resucitar los muertos ese es un milagro grande que si aquí pasara este milagro hermano Dios mío yo creo que tendríamos que hacer dos cultos en esta congregación porque como no anhelamos los milagros nosotros pero si aquí hubiera un milagrazo de eso yo le aseguro que aquí esta iglesia no daría abasto porque la gente diría en esa iglesia si está Dios resucitan los muertos camina la gente los ojos de agua etc 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 ¿cuándo les gustaría que aquí tuviéramos un milagro en esta iglesia? amén es posible que haya cuando haya gente de fe es posible que haya milagros si es posible cuando haya gente que se santifique para Dios y que busquen al Señor Jesucristo Dios los va a usar para resucitar muertos para la gloria de Dios aleluya Dios hizo este milagro ¿para qué? lo hizo ¿saben para qué? para que el muchacho entendiera y la familia entendiera lo importante y lo divino que es escuchar la voz de Dios cultivemos vamos a hacer hábito de escuchar la palabra de Dios y cuando no oigas al culto dile Señor me perdí un mensaje tuyo Señor me perdí Dios mío la enseñanza del sábado me perdí Señor la enseñanza del viernes me perdí Señor la enseñanza del martes Señor perdóname Padre porque me perdí al haberte escuchado Señor ojalá ojalá que esta noche entendamos el tema en esta hora y completamos el mensaje que hermanos escuchar este bendito mensaje no es cualquier cosa hay gente que murió este día y ya le enterraron gracias a Dios nosotros estamos vivos en esta hora escuchando esta palabra hay gente que está a punto de morirse gracias a Dios nosotros estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios apláctale fuerte el Señor en esta hora gracias a Dios que todavía podemos escuchar su palabra la voz de Dios y como número 3 para terminar dice el versículo número 11 hermanas y hermanos después de haber dice subido partió el pan y comió y habló largamente hasta hermanos del alba y así dice salió o sea que después volvieron a tener un culto grande si largamente número 3 los descuidos espirituales traen muerte espiritual para nuestra vida escucharon eso hermanos el descuido espiritual traen muerte a nuestra vida espiritual se recuerda cuando aceptaron al Señor hermanos y hermanas amén ustedes estaban en el primer amor que creían que había un culto todos los días se recuerdan amén se recuerdan de esa estapa que cuando aceptamos al Señor estábamos en el primer amor amén no mirábamos problemas en la iglesia no mirábamos nada estábamos bien enamorados de Dios amén y quería que hubiera cuento lunes martes miércoles jueves y viernes era un amor que teníamos por la obra de Dios bien enamorados pero el tiempo fue pasando y los días fueron pasando y ahora congregarse el domingo para usted es un gran sacrificio si es posible usted dijera hermanos tráiganme el culto aquí a la casa mientras yo estoy llorando hermanos si para nosotros es un gran sacrificio venir a estas dos horitas aquí al templo si o no hermanos o sea es un gran sacrificio venir aquí por dos horas y decir no y escuchar nuevamente ese hermano que grita tanto porque no sé por qué grita tanto si Dios no es sordo no sé por qué gritan tanto ya estamos enfermos espiritualmente los descuidos espirituales traen muerte espiritual a nuestra vida así que en esta tarde pongamos atención a todas aquellas cosas que pensamos que no son importantes amén hermanos pongamos atención a aquellas cosas que nosotros decimos no son importantes no yo aquí en la casa como me dijo hermano una vez yo aquí oro me dijo yo aquí leo la biblia aquí me dijo siento a dios y no necesito congregarme si así fuera la vida cristiana sería lindo pero Dios manda en hebreos 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por los hombres es necesario congregarse es necesario venir al templo y el versículo 11 dice después oye esto de haber subido partió el pan comió y habló largamente hasta el alba o sea hasta la mañana y así salió y llevaron a los jóvenes dicen vivo y fueron dice hermanas y hermanos fueron dicen grandemente consolados eso es lo que hace dios hermano eso es lo que hace dios que dios pone la la hiala pero también manda la medicina dicen a menos hijos del señor en el cabo dios alza la hiala pero también el pone la medicina dijo el señor para que no estén triste llorando por el joven dijo el señor voy a mandar a mi siervo Pablo mi siervo Pablo va a llegar y va a orar por él y le voy a devolver la vida dice que el joven cobró ánimo y hermano revivió para la gloria del señor alabado dice que cobró mire que milagrazo cobró vida el muchacho yo me imagino que después de eso dijo fue líder fue diácono fue músico yo me imagino que ese muchacho tuvo todos los privilegios en la congregación hermano y quien no se va a alegrar milagrazo de eso hermano o sea quien no se va a alegrar que dios le devolvió la vida nuevamente yo me imagino que ese joven no lo dice la biblia yo me imagino que ese joven después de esa experiencia que tuvo ese muchacho no paró de testificar de la gloria de dios aleluya porque nadie que dios ha hecho algo va a estar con la boca cerrada todas las personas que dios ha hecho algo testifican el poder de dios testifican que la gloria de dios nadie que ha recibido un milagro está con la boca cerrada no el que ha recibido algo de parte de dios canta alaba a dios dice a ver dice aleluya alaba a dios se mantiene vivo porque dios no se la domina y vive en la abundancia que está vivo y es un hombre me imagino yo que la alegría de la familia y del muchacho fue tanto hermanos que me imagino que ese hombre se pegó con el apóstol Pablo y era un servidor del siervo de dios aleluya repito la vida no lo dice pero es que con un gran milagrazo de eso hermano imagínense nosotros hemos sido perdonados salvados y todavía no damos gracias al señor hermanos el descuido trae muerte y consecuencias graves cuidado si ya estás sintiendo deseos de no venir al culto de no orar de no ayunar de no leer la biblia cuidado vas por un camino que se llama el camino de la destrucción amén hermanos si tenga cuidado porque si usted ya está en ese camino no le espera nada bueno le espera la muerte la muerte que solamente dios te puede resucitar más nadie ¿cuántos se sienten vivos todavía aquí hermanos sienten todavía gozo hermanos de verdad sienten gozo hermanos pero que se les note hermanos yo siento gozo en mi alma gozo pero una cara de tristeza y yo digo ¿quién puede creer eso esa persona cantamos algo que ni nosotros lo creemos siento gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser son como ríos de agua viva pero nosotros esos ríos ni sabemos que cosa es porque ya perdimos hemos perdido el deseo miren lágrimas ya no hay en los altares gente que llora en los altares ya no hay llegamos tarde y queremos irnos temprano antes que el culto termine ese es el ambiente de la gente ahora y otros que para que vengan a la iglesia hay que traerles el grupo que es el grupo o el cantante apetecido de ellos y si está el cantante o el grupo que ellos quieren ese culto está poderoso una vez que ese cantante o ese grupo o esa persona sigue muerta no hermano por favor no vivamos eso vamos a una relación con el Espíritu Santo una persona que tenga una relación con el Espíritu Santo va a estar viva todo el tiempo amén hermanos hay que ser como los políticos que aparecen una vez a los seis años amén hermano el cristiano verdadero siente gozo en la célula el cristiano verdadero siente gozo el martes aquí en el culto no hay muchos pero él se goza en la presencia de Dios el cristiano verdadero siente gozo el viernes el cristiano verdadero siente gozo dije yo lo repito en la célula el cristiano verdadero siente gozo aquí en el templo ¿por qué? porque está hablando papá y cuando papá habla algo se transforma aleluya alabado Dios algo se transforma aleluya la tristeza se cambia por alegría el dolor se cambia por victoria la desesperación se calma aleluya por la esperanza es Dios el que toca los corazones pero vengamos con ese deseo de aprender de la palabra de Dios vengamos con ese deseo esa hambre de decir tengo hambre la palabra del Señor Jesús y cuando usted se sienta que no ha comido dígale Señor tengo hambre de tu presencia Padre se asienta el deseo en su alma porque si ya la palabra no te llena ya no te puede llenar nadie más pero si la palabra te llena te nutre serás un cristiano poderoso en las manos del Señor así que me imagino que usted sabe cuantos capítulos o más bien cuantos libros tiene la Biblia parece que no se escuchó le pregunté que me imagino que usted sabe cuantos libros tiene la Biblia porque ya no hay hambre la palabra para que la gente se congregue muchas veces hay que ofrecerles comida y cosas materiales si le decimos hay carne grande ahora carne de res la gente aparece porque es carne de res pero si le decimos hay campaña no así como lo mencionan en el Facebook campaña evangelística de liberación de poder y victoria se mirá se llena esa campaña pero cuando le pongan campaña de arrepentimiento nadie va a ir 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 cuando le pongan campaña de arrepentimiento sinceridad con Dios nadie va a ir pero si le decimos hay sanidad liberación yo no sé que está ahora que todo es liberación ahora parece que toda gente está eso sería que Dios nos ayude a todos y que si usted sabe que ya va por ese camino de justito solo tiene una sola opción es arrepentirse arreglar su vida con Dios porque si no lleva a todos los detalles ¿cuántos tiene sueño hermanos? ¿se recuerdan a donde leí hermanos? ¿se recuerdan donde leímos esta tarde? en el libro de Eimo leímos ¿verdad? bueno entonces gracias a señores de infierno y ustedes se recuerdan donde leímos hermanos 29 Hechos 29 ¿se recuerdan lo que leímos? bueno entonces estamos dispiertos en el campo pero pregunta en Marte si dice que y ya le dijo otra mira nosotros aquí aquí hay contratistas hay gente de negocio y nosotros para negocio somos tan buenos mi mamá me dijo este es lo mío la matemática es la mía por eso me quiere mucho el trabajo gloria y Dios de gloria que sea matemática pero nosotros somos tan buenos para la matemática y para los negocios en el mundo pero somos tan malos para las cosas espirituales yo les aseguro que en una hora ustedes no se van a recordar donde dimos esta tarde sin demor a equivocarme si en una hora le llame a alguien a ustedes y dice hermano ¿dónde fue la prensa ahora? mire no me recuerdo pero voy a buscar en la página a ver qué capítulo fue que le digo a la página a la iglesia de Facebook hermano si es que ya la van a marcar porque nosotros para lo malo somos buenísimos aleluya pero para las cosas buenas somos olvidados si ya mañana ya mañana no se van a acordar del tapete ya mañana se nos olvidó el tapete porque no ponemos interés en las cosas en el ritual pero cuando hay pero cuando hay interés no se te puede olvidar fácilmente la palabra de Dios amén hermanos que Dios tenga misericordia en nosotros y no esperemos el golpe no esperemos la destrucción no esperemos caernos no esperemos hermanos y hermanos debilitarnos para ir diciendo Dios me levantó y me dio fuerza no 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 hoy esta noche dígale Señor tú sabes que te necesito y de alguna manera he andado descuidada descuidado Señor gracias por hablarme pero a partir de ahora me voy a poner las pilas para la luz de Dios también hermanos si sigue faltando y faltando y faltando te va a gustar llegará el momento que no te vas a congregar porque ya espiritualmente estás frito desanimado triste y no quieres saber nada de Dios amén aunque te mandemos una grúa nadie te levantará si aunque te manden una grúa a tu casa no te levantarás al menos que Dios te levante y que tú quieras cambiar para la gloria de Dios aleluya si no esperemos un golpe no esperemos caernos no esperemos tener una situación esa para caerse no hoy esta noche no se descuide porque el descuido trae muchas consecuencias póngase de pie y oramos a nuestro Padre se respira oremos todos Padre te damos gracias no se descuide no se descuide